Los principales sindicatos de Estados Unidos firmaron un acuerdo con empresarios. Este podría convertirse en una nueva manera de la ciudadanía para los inmigrantes si no es que se llega a la reforma migratoria integral. El acuerdo propuso la visa W. Es una nueva figura jurídica que establece una cuota de ingresos anuales de inmigrantes irregulares de entre 20.000 y 200.000 trabajadores. Esto puede variar de acuerdo a la situación económica del país. En este convenio también participaron senadores demócratas y republicanos que vienen trabajando para lograr una reforma integral. El acuerdo podría entrar en vigencia en 2015 y para eso se debe crear una nueva oficina de investigación de inmigración y mercado laboral. Este es el ente que fijará la cuota exacta de contratos. La noticia, aunque es bien recibida por los migrantes, es vista con cautela porque el acuerdo no incluye a trabajadores agrícolas, no representa una solución definitiva para los millones de ciudadanos que viven en el país.